Sé que ya es demasiado tarde y que no debería decirte que sigo pensando en ti. No te preocupes, no voy a hablarte. Sé que ahora otra te hace feliz y no mentí el día que dije que me encantaba verte sonreír. No volveré a ser yo el motivo de que no lo hagas. Te escribo por qué hoy me he acordado de ti, pero hoy estabas especialmente guapa, despeinada y tuya, como para no decírtelo. Aunque sea de este modo cobarde, que es el único modo en que ahora puedo pensarte. Creo que una parte de mí siempre seguirá allí, en ese beso, en ese abrazo, en aquel paseo por la playa en donde te dije que tenía alas y tú te reíste. Y entonces vuelé de verdad. Siempre serás mi quizás, mi duda, mi qué hubiera pasado si no nos hubiese dado tanto miedo, lo que ahora nos da miedo pensar.